No tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustito Tú, tú, un falso cuerpo tuyo que a mí ya me tiene Como en un rato te busco, voy ya Tú, tú, yeah, no hay nadie como tú Tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú These Autobots are and